7 aparatos cuyo consumo eléctrico podría sorprenderte. 1. El consumo de un televisor LCD es equivalente a 2.7 bombillos. 2. El consumo de un tostador de pan equivale a 19 bombillos. 3. Una consola de videojuegos equivale a 2 bombillos. 4. Un secador de pelos equivale a 16 bombillos. 5. Una ducha eléctrica equivale a 145 bombillos. 6. Un laptop equivale a 0.58 bombillos. 7. Un cargador de teléfonos inteligente equivale a 0.6 bombillos. 50 mind 보통 4 bombillos. 앞 salju fícil. 15 bombillos. 16 bombillos. 16 bombillos. 16 bombillos. 16 bombillos. 16 bombillos. 16 bombillos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.